Para eso los mapas tendrías que estar más desequilibrados entre ataque y defensa, porque todos se elegirían defender Pero el otro equipo elige el mapa, yo puedo elegir este mapa por ejemplo, que la gente no sabe jugarla Y bueno, sí, elegirán defensa, pero yo sí sé jugar este mapa o... Algo así estaría bien, o por lo menos que de alguna forma se pueda elegir Sabes que elijas mapa y los dos agentes que quieres banear primero Oye, que sé, es que no sé, algo eh, algo así, claro Pero yo pondría que de alguna forma puedas elegir si atacas o defiendes Si hubiera gente por aquí Una pelea en ventana de... la tuya La debes, ¿sabes? Joder Este es el blanco Una pelea en ventana de... Yucan... Están con Maverick Tiene un bridge y una mecanatoria Sigue corriendo Sigue corriendo Vamos a cansar al Black Bears Este blanco Este blanco es un normal perdió Hay uno en el bridge, yo tengo ni idea Yo pensé que vendría una Claymore o algo y que por eso estaba tan tranquilo Vale, está en el bridge El maverick El maverick Es un bridge, ¿qué fue? Soy yo, soy yo, tranquilo Ah, vale Ah, es que la brecha está como la mierda No, de biombo ¿Ha entrado? Sí, ¿no? Bueno Pum Si puedes elegir mapas yo jugaría Un rollo Outback No sé O algo rollo El juego mete un shuffle de mapas ¿Vale? Tú imagínate Mete... Yo que sé Dos packs de mapas ¿No? De cuantos mapas hay en Ranked Catorce, pongamos Un pack de siete y otro pack de siete Aleatorios Un equipo Elige un pack de siete El otro equipo Elige el otro pack de siete Elige dentro de ese pack de siete Tres mapas ¿Sabes? Un poco como en el combo Y vas descartando mapas Y luego Otro equipo puede elegir Si defiende o ataca En plan El equipo que tenga En la decisión final de mapa Puede... No sé Algo así Es que... No sé Por darle un poquito más de... El sistema de baneos me parece una puta mierda Si os soy sincero Entonces por darle un poquito más de... De miguilla Juan Maverick estos No se me falta... No se me falta no me falta No se me falta No se me falta La cámara Me ha quitado No te apunta a... A ver. Vamos a la calle. Hay escaleras de... naranjas. Ah, no, eres tú. No, yo estoy caputo. Envío en bot. Sí. Va. Cuando juegan en el Maverick lo juegan fatal. ¿Qué mordero? Se ha comido... Se ha comido la Looney, ¿no? Ah, qué pena. Ahora tío, no se mueren. Ahora sí está en yo. Ah, qué pena tío. Lo podía haber hecho, ¿eh? Casi pude dejarla abierta la hatch. Voy a jugar pasivo, no. Lo siguiente. Tío. Internet. Tío. Qué coño es esto? Tío. No. 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 Ahí no es por fuente, creo. ¿Fountain, tal vez? Sí, escuché no por fuente. Tío. Voy a jugar muy al late. Tío tres puntos ya. Me interrogo. No. Uno arriba, el próximo también. Están subidos al tejado. Estoy bien maltajado. Qué cochino soy. Ahora tenemos de Spursor, ¿no? No creo No, no tengo Spursor yo Yo mate a la Ivana y al Thermite y no lo tenían O sea que lo debe de llevar el Mabel Eso es en... Y otro en Ventana Abajo, 90 abajo Creo en Ventana de puntos Ventana pero se está haciendo Rapper Si, y otro está abajo Resta un inimigo En Breachan Pues no lo sé En Breachan Sua posición fue comprometida Ventana Atrás suyo, nada, atrás tío ¿Qué ha sido eso? Hostia, el gollo agro Ah bueno, que puede petar los gollos Guizela Ahora voy a la otra Facilita, este mapa es que en Rank Hola Se la llevo Se la llevo el tiburón Anda, ahí tengo móvil pa'hackear Cuando puedas y me haces una llamadita Espera Escaleras hay un pavo Escaleras hay un pavo Behind you, vado ¿Vale? Voy a llamar otra vez Me pilla Rotation Que no digo poner escopetillas Está doyendo Estaba viendo la cabeza De, de, de Estaba viendo la cabeza Es verdad Está poniendo nervioso Digo, dispara Es verdad Porque se lo matan Voy a descargarme Digo, voy a comprarme Voy a comprar un pack de películas Entonces tengo una serie de pelis Anotadas para comprarlas ¿Vale? Y verlas Y luego pues ir puntuándolas en Instagram Como hago yo Ahora os las digo Id pensando Al ¿Desde dónde lo han dado? Hackeo cámaras otra vez ¿Qué pasa, Dios? ¿Cómo estás? ¿Qué han reforzado al revés? Pues he reforzado al revés No sé por qué Estoy dentro del punto We can plant ¿Dónde está el defu, Tim? ¿Roto o...? Sí, estoy dentro Casi dentro del punto Ahí no en rotación Otro en zorro Le voy a tirar el defu Ah, es que no han reforzado ahí Ahí no en rotación Vale, planto Ya me voy a plantar, ¿vale? Sí I'm going to plant flowers, ¿ok? Es una detrás, ¿no? ¿O no? Sí, hay una bomba No Cuidado 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 Chance a recomendarme alguna. Tiene que ser buena peli, ¿eh? Está en arriba, por lo que le da. Sí, está en arriba, está. Donde viene de infierno. ¡Oh, shit, man! Tres veces. Tres veces que se ha muerto haciendo respawn. Que barbaridad. Vale, compañero ha pichado. Eso es bueno. Tenemos las cams otra vez. Vale. Está en la brecha, tío, al costado. No, de brecha. Storm. Muerta. Sí, ¿no? A mi brecha... Me ha robado el lugar, tío. Qué joder. Merecidísimo. Una kill más. Se ha hecho una asistencia, tío. Una asistencia más y te dan... Y un plantel. Y un plantel sexto. No, de brecha, tío. 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 ¡Gracias!